Flor Silvestre Tú eres la flor más hermosa Que esloqueó mi corazón Te quiero más que a mi vida Eso lo sabes muy bien Flor Silvestre, amada amiga Siempre, siempre te amaré Mientras Dios me dé licencia Tú serás mi consentida Tú serás lo que más quieras Flor Silvestre, amada amiga Mientras Dios me dé licencia Tú serás mi consentida Tú serás lo que más quieras Flor Silvestre, amada amiga Amor ¿Cómo te quiero? Quisiera que estuvieras a mi lado Te quiero más que a mi vida Eso lo sabes muy bien Flor Silvestre, amada amiga Siempre, siempre te amaré Mientras Dios me dé licencia Tú serás mi consentida Tú serás lo que más quieras Flor Silvestre, amada amiga Mientras Dios me dé licencia Tú serás mi consentida Tú serás lo que más quieras Flor Silvestre, en esta vida Flor Silvestre, amada amiga Mientras Dios me dé licencia Tú serás lo que más que más ¿Qué? Quisiera que me dé licencia Gracias.